en la fórmula melódica tres cincuenta y cuatro. Todo Noticistema cabe en tu móvil. Todos los noticieros del día, podcast, información al instante, radio en vivo, y mucho más. Busca la aplicación oficial de Noticistema para iPhone y Android. En App Store, en Google Play, o en Noticistema punto com diagonal app. Es Noticistema para llevar. Estás escuchando XETIA FM. Fórmula melódica. Desde Guadalajara, Jalisco, México.